Yo tengo un burro sojarrón que no le gusta trabajar Y si lo ponen a tirar se tira al suelo a descansar Mas este burro es un campeón cuando se ponen a morar Y una burra de pasar para la Solex y se pone a reunar Y una burra de pasar para la Solex y se pone a reunar ¡Cuidado! Cuidado, que viene este animal, el burro, parece perolo y tiene tres patas Cuidado Cuidado el burro se soltó, ya una burra enamoró Cuidado el burro se soltó, ya una burra enamoró Y una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunir Y una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, no, 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 yo me voy, me voy, me voy Yo tengo un burro sojarrón, que no le gusta trabajar Y si lo ponen a tirar, se tira al suelo a descansar Mas este burro es un campeón, cuando se pone a enamorar Y una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunir Y una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuidado, que viene este animal El burro, parece perolo y tiene tres patas Cuidado Cuidado el burro se soltó, y a una burra enamoró Cuidado el burro se soltó, y a una burra enamoró Y si una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunir Y una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunir Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, no, 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 no Yo me voy, me voy, me voy Y en el burro El burro parece fenómeno, tiene cinco patas Ay, ay, ay Yo tengo un burro sojarrón, que no le gusta trabajar Y si lo ponen a tirar, se tira al suelo a descansar Mas este burro es un campeón, cuando se pone a enamorar Y si una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunir Y una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunir Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Gracias.